¡Aguate! 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 Iba tan guapa que ni se la vea Con su dulce de leche Linda manzana la saludé Y los besitos vinieron solitos Nunca conocí ningún racimo tan sabroso Nunca conocí ningún racimo tan sabroso Ay, 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 este experimento ¡Yo lo recomiendo! ¡Buenas! Ya levantaron el polvo Ahora falta que levanten todos los brazos Así nos vamos todos Con los brazos arriba Hacemos dos saltos todos juntos Todos, 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 todos Tiene que ser en el momento ese ¡Aguate! ¡Aguate! La verdad que he visto gente por el fondo saltando Pero necesitamos más todos, loco ¡Aguate! ¡Aguate! ¡Buen! ¡Excelente! Muchas gracias Yo me doy por satisfecho la verdad Están muy bien ¿Pero quieren una más? ¡Buen! ¡Aguate! ¡Aguate! ¡Buen! 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 Muchas gracias, eh! Un gran festival Hasta el próximo Gracias a Radio Nacional Che Muchas gracias Gracias